¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me da muchísimo gusto darles esta clase virtual. Espero que la disfruten mucho y ya saben que cualquier duda, estoy aquí para podernos. Para comenzar, les diré que el día de hoy, lunes 20 de abril del 2020, comenzaremos con nuestras clases de matemáticas. Para eso necesitamos saber cuál es nuestro fin en mente. Lo vamos a conocer. Nuestro fin en mente es construir triángulos y cuadrilateros para analizar sus características geométricas. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Te pido por favor que en tu cuaderno realices la fecha completa y coloques nuestro fin en mente. Te voy a dar unos minutos para que lo puedas realizar. Ok. Ya que hayas realizado nuestra fecha y el fin en mente, ¿qué vamos a hacer? Comenzaremos con nuestra agenda. El primer punto para nuestra agenda es que tú en tu cuaderno de matemáticas coloques la pregunta ¿Qué es un triángulo y sus características? Regístralo en tu cuaderno y te voy a dar unos minutos para que puedas responder a esta pregunta. ¿Tú quieres estar? Si no me diste tu pregunta, por favor te pido que en el área de mensajes coloques tu respuesta de acuerdo a esta pregunta. ¿Qué para ti es un triángulo y qué características tiene? Bien. Gracias por compartir nuestras respuestas. Lo hiciste muy bien. Ahora te voy a explicar. Así como describiste cómo es un triángulo y qué características tienen, te voy a mostrar. Los triángulos tienen lados y cada uno es específicamente de una forma muy diferente. Así como describiste el triángulo, también podemos describir personas y objetos de la vida cotidiana. También lo podemos hacer con todas las figuras geométricas. Ok. Mira, para poder realizar un triángulo necesitamos específicamente tener los lados inclinados para poderles dar forma. En este caso el triángulo tiene uno, dos y tres lados. A los dos lados de arriba se les da una forma específica de manera inclinada para que éste pueda convertirse en un triángulo. ¿Recuerdas el tema de vértices y aristas que vimos anteriormente en otros bloques? Bueno, lo vamos a retomar. Espero que lo recuerdes. Los vértices son las esquinas de las figuras. En este caso, ¿cuántas esquinas tendría nuestro triángulo? Muy bien. Tienen tres esquinas. Uno, dos y tres. Y las aristas serían los lados. En este caso, ¿cuántos lados tiene nuestro triángulo? Contamos. Uno, dos y tres. Muy bien. ¿Ya recordaste lo que son los vértices y las aristas? Lo estás haciendo muy bien. Te pido, por favor, ahora que en tu cuaderno de matemáticas coloques la siguiente pregunta. ¿Qué es un cuadrilátero? Te voy a dar unos minutos para que puedas responder esta pregunta. Muchas gracias por compartirnos tus experiencias. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, te voy a mostrar una serie de objetos y quiero que, por favor, los observes muy bien. Tenemos un cuadro. Obsérvalo muy bien. ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántas aristas? ¿Y cuántos vértices? Tenemos un cuadro. Un celular. Una calculadora. Un cuaderno. De estos objetos que te mostré, quisiera, por favor, que me ayudaras a decir en el área de mensajes en qué se parecen estos objetos que te acabo de mostrar. ¿Qué características tienen? ¿Y qué nombre recibirían? Muy bien. Gracias por tus aportaciones. Lo estás haciendo muy bien. Comentamos hace un momento sobre la pregunta, ¿qué es un cuadrilátero? ¿Ok? Después de haber observado los objetos que te mostré, ¿qué crees? A estos objetos se les llaman cuadriláteros. ¿Por qué? Porque los cuadriláteros son los que tienen cuatro aristas y cuatro vértices. Es decir, cuatro lados y cuatro esquinas. Cada uno de los objetos que yo te mostré tiene cuatro lados y cuatro esquinas. Si tú te das cuenta, hay objetos a tu alrededor que tienen cuatro lados, quiere decir cuatro aristas y cuatro vértices. A estos se les llaman cuadriláteros. Ahorita, si te das cuenta, nuestro pizarrón tiene cuatro lados. Entonces recibe el nombre de cuadrilátero. Te apuesto que la silla en donde estás tiene un cuadrilátero. La mesa en donde estás tiene un cuadrilátero. Te invito ahora, por favor, que observes a tu alrededor e identifiques todos los cuadriláteros que tienes. Así como también los triángulos que puedas encontrar. Como puedes observar, las figuras de cuatro lados se llaman cuadriláteros y los triángulos se llaman polígonos de tres lados. Y únicamente los ponen tres aristas y tres vértices. Te invito, por favor, a que observes a tu alrededor e identifiques cuántos cuadriláteros tienes cerca de ti y cuántos triángulos tienes cerca de ti. Muchas gracias. Me dio mucho gusto compartir esta clase contigo. Me despido de ti. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!